En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tenor. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, bienvenido. Hombre de Sagitario en el amor. Ay, hombre de Sagitario, estás en un momento en que tienes que definir tu vida afectiva. Han habido muchas discusiones, muchos pleitos y en todas estas discusiones, en todos estos pleitos, siempre queda flotando en el ambiente palabras que realmente a veces no se deben de decir, pero bueno, cuando uno está alterado, dice cosas que a veces no siente o que realmente no se ajustan a la realidad. Y eso es lo que está pasando. Entonces, serenidad. Es todo lo que te pido. La mujer de Sagitario, no sabes lo bien que te va a ir en el amor. Si, has pasado, has sufrido muchas desilusiones, te han defraudado y piensas que ya nunca más vas a ser feliz. Si, eso es falso, si vas a ser feliz, el amor va a entrar por la puerta principal a tu vida. Solo es cuestión de esperar un poquito. En lo laboral están buscando la manera de, no sé salir del trabajo, sino hay posibilidades donde elabora Sagitario de viajar, de trasladarse a otro sitio. Y eso se va a dar o no se va a dar, vamos a ver. Sí se va a dar, pero como comprenderás, Sagitario no depende de ti, depende de tus superiores. Pero tú quieres cambios laborales, se van a dar. En lo académico, ahí pasaron por una leve crisis, pero la van a superar, no van a perder ese ciclo o ese año académico, para nada. Pero en lo académico influye mucho la disposición, la entrega, el dedicarse a estudiar. No hay mancia, no hay tarot, no hay nada que te pueda decir algo favorable, si tú no pones lo mejor de ti, que es estudiar. Gracias Sagitario por acompañarme.